Oigan, les recuerdo, el verano inicia en México el sábado 20 de junio a las 16.44. Vamos con esta información. Adelante, señor productor. El verano es una de las cuatro estaciones situada entre la primavera y el otoño. Se trata de la época más calurosa del año, con las temperaturas más altas. En el hemisferio norte, el verano se desarrolla entre los meses de junio, julio y agosto, mientras que el hemisferio sur corresponde a los meses de diciembre, enero y febrero. En el verano, los días son más largos y las noches más cortas. El solsticio que tiene lugar el 21 de junio y concluye el 21 de septiembre en el hemisferio norte. Se trata de una estación vinculada con la cosecha, aunque esta dependa del tipo de semillas sembradas y con el periodo vacacional, ya que en muchas regiones la población huye del calor agobiante hacia latitudes más frescas. En el imaginario occidental, el verano se asocia con el sol, con la vendimia, la abundancia y con la adultez del ser humano. Las civilizaciones antiguas solían rendir culto a sus dioses solares durante el solsticio, ya que éstas solían ser las principales de sus mitologías. Conoce más en Arriba Corazones. Bueno, pues, inicio del verano, mis muñecas, mis muñecas. O sea, a propósito de inicio de verano, vámonos a nuestro ritual de verano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!